buenos días y saludos trícolas bien en esta ocasión vamos a hablar de una consulta que tuve bastante bastante extraña ya hace algunos ayeres yo creo que hace como 20 años más o menos y bueno como dicen se dice el pecado pero no el pecador pero está muy interesante porque hablando de cosas raras así como el espiritismo que para muchos es muy común hay muchas religiones que manejan el espiritismo que bien que padre porque así nos damos cuenta que si existe la vida después de la vida en eso estoy de acuerdo pero bueno aquí el asunto es que a veces no estamos preparados no tenemos la experiencia para manejar ciertas situaciones pero bueno en esta ocasión les voy a platicar una de ellas una de ellas que fue bastante interesante bueno ya ustedes ustedes me dirán cómo les pareció bien ahí bueno me llaman a atender a una señora que supuestamente tiene artritis si de esa esa artritis tipo reumatoide que todo mundo conoce en donde no pueden mover las articulaciones les duele mucho están muy cansados pero en este caso esta señora cuando la veo esta señora tiene dos hijas cuando la veo este está 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 en la cama pero así tiesa tiesa completamente flaquita flaquita y pero para esto sus sus hijas me platican que su artritis es muy rara ya que había ocasiones en las que si se levantaba casi siempre se la pasaba acostada pero había ocasiones en las que si se levantaba pero con una peculiaridad se levantaba y ponía música y le gustaba bailar pero ellas dicen que hablaba como borracho así su mamá hablaba hablaba como borracho como un hombre borracho y se ponía a bailar con ellas ponía música se ponía a bailar con ellas y las abrazaba y las agarraba besos a sus hijas y les decía las quiero mucho y así no o sea así como me han platicado que se ponen algunos borrachos yo no sé ustedes si han visto algunos borrachos así muy cariñosos entonces y si las decía a mis hijas las quiero mucho las quiero mucho y beso y beso y apapacho decir baile baile y acá entonces obviamente eso ya te te prende el foquito no que está pasando aquí está muy raro entonces cuando veo a la señora le pregunto qué hizo pues obviamente así como que la la agarro fuera de base no es como que qué hice no sé qué le digo sí señora qué hizo ya que esto que tiene no es una artritis común qué fue lo que hizo en dónde se metió con qué tipo de gente se fue a meter y entonces ya le cae el 20 me dice pues fui a un templo espirituista sí espirituista así lo dijo ella sí ya sabemos que normalmente se dice espíritu espiritista pero hay personas que le llaman espirituista sí ok bueno tengo que hacer esta acotación bueno entonces fui a ese a ese templo espirituista porque mi marido se fue a estados unidos obviamente pues como buscando el sueño americano como mucho no se fue a estados unidos y obviamente pues tenía que mandarnos este dinero comunicarse y todo eso no o sea este así como muchos piensan que llegan a estados unidos a barrer el dinero no pero bueno entonces dice estábamos muy enojadas este sobre todo yo porque pues se fue y ya nunca más supimos de él entonces qué cosas no ahí pues todo toma un sentido yo creo que algunos de ustedes ya lo ya lo ya lo ya lo definieron pues esta señora fue a pedir esa ayuda al templo espirituista para que su marido regresara así como ella dijo yo quería que regresara arrastrándose pidiéndome perdón por haberse ido porque qué gacho bueno en otras palabras qué gacho que se fue y se olvidó de nosotras se olvidó completamente de nosotras entonces yo quería que él regresara arrastrándose pidiéndome perdón por haberse alargado y le digo señora si funcionó si funcionó por eso su padecimiento porque cada vez que se levantaba a bailar con sus hijas a estar de buenas a estar de fiesta con sus hijas estaba realmente poseída por su marido su marido había muerto su marido murió o sea quién sabe en qué parte del viaje a eeuu perdió la vida el señor por eso no se comunicó no es que se hubiera olvidado de ellas simple y sencillamente perdió la vida en algún momento en su trayecto a eeuu o ya estando allá o no sabemos porque nunca se recuperó el cuerpo pero perdió la vida entonces cuando hacen ese trabajo espiritista pues realmente sí sí llegó lo llamaron llegó pero manifestándose a través del cuerpo de ella misma de la señora entonces para que se manifieste un vivo ocupa la energía para que se manifieste un muerto necesita la energía de un vivo todos los que practican esto lo saben si entonces como este señor se manifestaba a través de la esposa es de la esposa Gracias.